Cerca de 3.000 abrogüenses en 32 centros laborales de la localidad practican sistemáticamente la actividad física comunitaria. De ello es referente la unidad base económica de mantenimiento y construcción del poder popular de ese territorio, donde diariamente, antes de comenzar la jornada laboral, cumplen un programa de preparación con el asesoramiento de un profesor de cultura física y comunitaria. La iniciativa tuvo al principio sus escépticos, pero con el tiempo crece el número de practicantes satisfechos por los beneficios reportados. Tienen mucho significado porque me preparan, la salud ha mejorado muchísimo, los dolores se han disminuido de los huesos, ya que esto es todos los días sistemático, de lunes a viernes, todas las mañanas. Conseguimos una calidad de vida mejor a la que teníamos antes de hacer estos ejercicios. Muchas tomamos medicamentos, pero lo hemos reducido un poquito, porque con el ejercicio de lunes a viernes nos mantenemos activos. Muchas personas lo criticaban y no querían participar, pero ya se han ido integrando al grupo. Este grupo de salud, que es un grupo de salud, se le llama así porque son trabajadores que están trabajando en la producción y el profesor tiene un programa donde se aplica dentro de la misma empresa. Y entonces de ahí desarrolla por la misma metodología del programa de desarrollo físico general que existe en nuestra cátedra. Además del incremento de las cifras de practicantes de la actividad física comunitaria en la capital municipal de Abreos, la experiencia se ha extendido a los principales polos productivos de la provincia ubicados en ese territorio y ha llegado hasta asentamientos rurales de la localidad. Tema que les propongo para próximos reportes. Deportivas Primitivo González, Notisurro.